No sé. Eso es raro. ¿Así graba? No, no, eso no lo había hecho nunca. Esa mezcla de colores, no sé. Podemos probar a ver si está grabando. Vale. ¿Tienes el color encendido? No, pero lo siento normalmente. Vale, pero si quieres probar porque eso no lo había hecho nunca.